¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 penguinitos y penguinitos! ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos muy, 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 muy Pero que muy bien ¡El día de hoy, chicos! Estamos jugando a Heilbrick ¡Uh! Madre mía que empezamos Muy, muy potentes el video Estamos en Heilbrick, en, no sé, policías Y ladrones, yo le digo Y vamos a hacer el día de hoy policías Y vamos a escogernos el traje de policía Bien bonito, bien elegante Bien kawaii, vamos a agarrarnos armas Vamos a agarrarnos linternas Vamos a agarrarnos absolutamente todo lo que se pueda Y ahora sí que sí Somos unos policías profesionales Compañero, mira esto Mejores policías no hay en el mundo Mejores policías no hay en el universo, compañero Y lo que yo quiero hacer Lo que yo quiero hacer es lo siguiente Quisiera como ayudar a los prisioneros a salir Sí, ya sé que no es lo más correcto Que podría yo estar haciendo en ese momento Pero me gustaría ayudar a los prisioneros A salir de la cárcel No sé Cómo Pero me gustaría hacerlo Ok, ¿qué pasa compañero? ¿Para dónde vas tú? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Para dónde vas? Que están siendo vigilados por mí, compañero Bueno, los voy a ayudar Vengan, 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 vengan Vengan, los voy a ayudar Vengan, vengan Vengan, vengan, los voy a ayudar Vengan, salgan Salgan, 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 salgan Sal, sal, sal Vamos, vamos, vamos Ven, ven, ven Corre Corre Que sal ¿Para qué me estás contando? Que te estoy ayudando a salir Ven, sal Ey Ey tú Espera Que me está disparando Que me está disparando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cabeza? Que te estoy ayudando a salir Mira, he encarcelado He encarcelado por eso Que les estoy ayudando a salir Que les estoy ayudando a salir Y ellos me pagan de esta forma ¿En serio? Bueno, yo creo que ya Estos ya Encontrarán la forma de escaparse ¡Ey, ey, ey! Por acá, por acá ¡Ey! Manos arriba Manos arriba, señor Manos arriba Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ven, ven Bueno, ya, ya Dejémoslo escapar Dejémoslo escapar Hay cosas más importantes, señores Hay cosas más importantes Bueno, que nosotros podemos salir por acá ¿Qué me estás contando? Ok Ey, espérate Tú eres ladrón Vente, vente para acá, compañero Vente 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 Corre Eso, eso, eso Eso, eso, eso Vamos Vamos Toma, toma, toma Encarcelado Vamos Vamos Encarcelado, compañero Te vas a la cárcel Eso te pasa por dispararle a un oficial De la policía De la República de Roblox Municipalmente de Roblox Ok, vamos a agarrar un vehículo Y vamos a irnos a A buscar a los ladrones Obviamente A ver, ¿por cuál puerta se salía? Ah, por esa, mira Vamos a buscar a los ladrones Porque si encontramos ¡Hola! Espérate, que pensé que con eso derrapaba Ok Si vamos a la ciudad Yo creo que en la ciudad encontramos ¿Qué? ¿Eso es criminal? Ah, no, pensé que era un criminal Bueno, no, no es un criminal Ok ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡A la ciudad! A buscar ladrones Para encarcelarlos Porque nosotros somos Los mejores policías De la zona Del pueblo Del universo De la galaxia De todo El planeta Compañero Ok Hay un carro de policía Que también viene atrás de nosotros Es un compañero Así que vamos a esperarlo Para que lleguemos juntos A la ciudad ¡Uy! ¿Qué está pasando? Están saliendo cosas en el cielo Espérate ¿Qué me estás contando? Están saliendo cosas en el cielo Por acá Por estos lados A ver, a ver, a ver, a ver ¡Hola, compañero! Por acá tenemos una misión Me parece que por acá hay una misión Compañero Me parece que por acá tenemos una misión Mira que con eso derrapamos ¡Por acá hay una misión! 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 ¡Vamos! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Que me matan Pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como buenos policías Vamos a hacerlo como buenos policías Cuidado, viene, somos el FBI Somos la policía Stop, stop my friends Stop my friends Ay, que hay muchos ladrones por acá Que hay muchos ladrones por acá No, 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 no No, 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 no Espérate, espérate, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Cálmate, no me hagas daño Que no tengo balas, que no tengo balas Ah, que sí tengo, ah, que sí tengo Vamos, 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 eliminados, eliminados Ladrones eliminados que todavía quedan Espérate, ¿tú qué eres? ¿Eres policía o ladrón? ¿Eres policía o ladrón? ¿Qué eres tú? Es policía, es policía, es policía, es policía, es policía Vamos, vamos Vamos, 15, 15 menos Recarga, 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 recarga Vamos, vamos, vamos ¿Pero qué es eso? ¿Una batalla campal o qué? Cúbrete, cúbrete, Timmy, cúbrete, cúbrete, cúbrete Espérate, que no vamos a subir, que no vamos a subir Necesito encarcelarlos Necesito ¡Vamos! Que lo necesito arrestar Que lo necesito arrestar No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! Espérate, 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 espérate Que te necesito encarcelar No me lo puedo creer Te deseamos mejor suerte para la próxima vez ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Ay, no me lo puedo creer! Misión fallida Bueno, vamos a equiparnos Vamos a equiparnos Es que teníamos una escopeta, compañero Ah, mira, que no podemos ponernos escopetas Ah, que no podemos ponernos escopetas ¿Qué me estás contando? Mira, un tren A ver, tenemos helicóptero en la parte de arriba ¡Oh, tenemos helicóptero! Vamos a llegarles en helicóptero ¡Vamos allá! ¿Qué fue eso? Vamos a llegarles en helicóptero En helicóptero creo que va a ser mucho mejor Va a ser más épico Y aparte Podemos ganar Altura Podemos ganar muchas cosas por acá A ver, ¿dónde era la batalla campal? Creo que era en la parte de acá O las nubes Era aquí la batalla campal, ¿cierto? Ok Pues ya no hay nada Ya todo está sano y salvo, compañero Aparentemente ya todo anda sano y salvo Aquí no hay que pelear Acá no hay por qué luchar Aquí todo está bien, compañero Aquí todo está más que bien, compañero ¡Ah! ¡Que por acá va corriendo el ladrón! Por acá hay un ladrón Por acá hay un ladrón Que el helicóptero Que el helicóptero no anda, compañero ¿Qué me estás contando? Que por acá hay un ladrón y el helicóptero no anda Espérate ¡Cálmate! No, 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 no Que se nos escapa, que se nos escapa ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Que se nos escapan, que se nos escapan Que se nos escapan ¡Vamos! 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 Que se nos escapa Que nos enredamos con esas cuerdas ¿Qué me estás contando? Ahí está ¡Vamos! No, no puede ser No puede ser posible Nosotros la ley ¿Qué somos la ley? Código 548 de la República de Roblox ¡Vente! ¡Vente, vente, 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 vente! Que no sé cómo Que no sé cómo Que no sé cómo encarcelarlo, de verdad Que no sé cómo hacer que su carro Que su carro frene De verdad, que no lo entiendo Que es imposible Que es imposible decir que su carro pare yo con este helicóptero De verdad De verdad Espérate Espérate No, 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 no No, 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 no Vamos Espérate, que me subí de pasajero ¿Qué me estás contando? Espérate Espérate ¡Vente, vente, vente, vente por acá! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nos hicieron la 360-15 No me lo puedo creer Mira, por ahí ya están peleando también No me lo puedo creer ¿Cómo nos van a hacer esto, de verdad? ¿Cómo nos van a hacer esto? ¿Que no lo pudimos atrapar? ¡No! ¿Y tú por qué te quedas volando, eh? Por favor, ¿puedes bajar un poco? ¿Puedes bajar un poco? Que te quedas volando Ahí está, vámonos Que no me lo podría yo estar creyendo Ay, perdón Olo, ¿qué está pasando? Que no me lo podría yo estar creyendo Ay, que por acá hay tiros Por acá hay disparos Por acá hay disparos, compañero ¡Vamooos! 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 ¡Vamos, que te encarcelo! 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 ¡Vamos! Espérate Que no puedo, que no puedo encarcelarlo Que no puedo encarcelarlo Que me estás contando que corre más rápido que yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que corre más rápido que yo? Espérate, que está disparando como loco Que está disparando como Como loco, mira que acá hay otro ladrón ¿Qué me estás contando? Espérate, ya se escaparon Ya, ya se escaparon, ya fue Ya fue, ya se escaparon Bueno, no pasa nada, que se van a robar un banco Espérate, espérate, stop, stop No te puedes robar bancos, tú, cálmate No me lo puedo creer, que están robando un banco acá Que están robando el banco y yo aquí solo, todo tranquilo Que no pueden robar bancos ¡Ya voy! Espérate, espérate que no pueden robar bancos Que eso es prohibido, eso es ilegal Eso es ilegal, ¿cómo entraron? ¿Cómo entraron? Espérate, ¿cómo han entrado? ¿Cómo han entrado? ¿Cómo han entrado, chicos? ¿Cómo entraron acá? ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? ¿Qué nos van a robar el banco? ¿Qué nos van a robar el banco? Creo que ya, creo que ya lo robaron Ya, ya, ya no hay nada que hacer, chicos Somos las mejores policías del mundo Somos las mejores policías de todo el universo, chicos Míralos allá arriba, míralos allá arriba Robando el banco Y yo por acá mirándolos Bien elegante y bonito de la vida No me lo puedo creer ¡Chicos! Espero que les haya gustado muchísimo este video Espero que les hayan pasado bastante bien No olviden hacérmelo saber con un pedazo de like Suscribiros y activar la campanita ¡Ahora sí que sí! Los voy dejando y perdónenme por ser el mejor policía del mundo Pero a veces A veces nos conquista la ciencia ¿Ciencia? ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Dalabos! ¡Woo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me disparas? ¿Qué me disparas? ¿Qué soy el mejor policía del mundo? ¡Ey tú! ¡Tú! 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 ¡Que está uno de vida! ¡Que está uno de vida ese chico! Bueno creo que ya no lo podemos matar ¡Bye bye! ¡Vente! ¡Ok! ¡Bye bye! ¡Ju! 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 ¡Ay! ¡Aly! ¡Ju! 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 ¡Ju!